No, tenemos que aplicar nuestro juego y ir a buscarlo al máximo. Ahora, descansen la próxima fecha y en realidad les cae muy bien porque cierran esta fase de grupos contra Brasil. Sí, sí, tenemos tres días para descansar, así que vamos a descansar al máximo para enfrentar a Brasil, que es un gran peor.